Vamos hasta San Juan del Urigancho en vivo, retomamos la comunicación con Yulisa Rivera para que nos dé el balance de este operativo que la policía ha realizado esta madrugada contra la trata de personas. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Mabel. Buenos días, Pamela. Nos encontramos en San Juan del Urigancho, pues como ya habíamos comentado hace unos minutos que se dio un megaoperativo que logró desarticular a una banda criminal los rufianes de San Juan del Urigancho, que no solamente se trataban a la trata de personas sino también se dedicaban al secuestro y a la violación. Ellos captaban a menores de edad de diferentes partes del país y luego llegaban hasta San Juan del Urigancho y las ultrajaban luego para explotarlas también sexualmente según lo que nos ha informado la policía. La policía ha llegado a estos delincuentes gracias al testimonio de tres menores de edad que nos comentan que ellas lograron escapar de estos sujetos y lograron también poner la denuncia ante la comisaría. Y precisamente aquí me encuentro con el jefe de la delincuente, Juan Carlos Sotil, que nos va a dar mayores detalles sobre este megaoperativo. Buenos días, General. ¿Cómo operaba esta banda criminal? Bueno, el modus operandi de esta banda criminal es que captaba a través de la oferta de ser promotoras a principalmente menores de edad de sexo femenino para que trabajen en diversas discotecas. Son cinco discotecas que hemos intervenido en esta oportunidad. Estas menores, una vez que eran captadas bajo la idea de que iban a ser promotoras de este tipo de espectáculos, las embriagaban, en algunos casos las dopaban, y también tenemos referencia y la investigación nos ha llevado al tema de que ellas han sido violadas. Luego de esto, han sido secuestradas por varios días hasta someterlas finalmente a los mandatos de esta banda criminal para luego ser ofrecidas sexualmente a los clientes de las discotecas. Durante esta maldurra, se han intervenido varias discotecas. ¿Se han encontrado menores de edad en estas discotecas? Mire, el mandato judicial data para diez inmuebles. Cinco de ellos son discotecas, otros cinco son inmuebles domiciliarios. Hemos encontrado en las discotecas, en las intervenciones, hemos encontrado ya tres menores de edad que en estos momentos están siendo entrevistadas porque este trabajo se ha hecho en coordinación con la Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Trata de Personas. A través de esta fiscalía está haciendo las indagaciones, está entrevistando a estas menores para determinar cuál era el motivo de su presencia. Principalmente estamos buscando menores que han estado trabajando bajo la fachada de meseras, pero siendo ofrecidas sexualmente a los clientes de las discotecas. Esta madrugada se capturaron a seis integrantes de esta banda criminal. ¿Habrían más integrantes? El mandato judicial está determinado para estas seis personas. En esta oportunidad debemos señalar que el 100% dispuesto por el juzgado correspondiente ha sido detenido. ¿Las menores que lograron escapar? Sí, sí, Pamela. Precisamente te quería preguntar por las menores. ¿Cómo se encuentran ellas? ¿Las cuentan con apoyo de sus padres o son jovencitas en abandono? General, ¿cuál es el estado de las menores que han denunciado este hecho? Bueno, esas menores se encuentran dentro del procedimiento especial que establece nuestro Código Procesal Penal. Ellas vienen siendo consideradas como agraviadas testigos con clave secreta. Entenderán que esto es una investigación que se ha trabajado articuladamente con la Fiscalía Especializada y ellas están con todas las medidas de protección del caso. Ellas son las que han narrado y han dado lujo de detalles para llegar justamente a este punto donde hemos intervenido los responsables de esta banda criminal. ¿Y los padres y los menores? Ya han sido ubicados, ellas se encuentran, como repito, a buen recaudo y lo que se pretendía en esta oportunidad es capturar a los responsables y ver si rescatamos a otras menores que se encuentren en las mismas condiciones. Bien, Yulisa. Sí, ¿me ven? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, Yulisa. Solamente agradecer el trabajo de la policía que ha sabido atender esta denuncia y salvar a estas menores de las garras de esta banda delincuencial que se dedicaba a prostituir a estas menores de edad. Vale, esperemos pues que estas personas se encuentren ya en manos de la justicia, que reciban el castigo que merecen y estas chicas sean protegidas, que reciban el tratamiento que van a necesitar porque lo que han enfrentado es sumamente duro, son días sometidas a los vejámenes de esta banda delincuencial, así que esperemos que esta situación se resuelva de la mejor manera. Gracias nuevamente. Vamos a continuar con más información.